Anabel Hernández revela foto de Juan Gabriel y Pablo Escobar besándose, sí fueron pareja. Juanga fue contratado para cantarle a Pablo Escobar por el jefe del cartel de Guadalajara, Ernesto Rafael Fonseca, hace 30 años. De ahí surgió el romance y el mítico beso. M y las otras señoras del narco de Anabel Hernández es un libro de investigación periodística donde la reportera con más de 10 años de experiencia en temas relacionados al narco explora otro punto de vista del tema, sus vínculos cercanos a través de las historias de mujeres, madres, esposas, amantes que viven de lo cerca. Sin embargo también hace mención de otros personajes del mundo del espectáculo que han tenido algún tipo de relación con los capos más importantes de la droga en los últimos años, incluso relaciones pasionales y de pareja. Y para sorpresa de muchos al parecer uno de los nombres que se mencionan es el del fallecido cantante Alberto Aguilera Juan Gabriel. La historia desconocida para muchos hasta ahora es protagonizada por el cantante de querida Juanga y Pablo Escobar quien fue uno de los líderes de narcotráfico más temidos en el mundo hace más de 30 años, durante una fiesta ofrecida por sus socios mexicanos, el cartel de Guadalajara. Quien contrató a Ophanga fue el jefe del cartel de Guadalajara, Ernesto Rafael Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, para un concierto privado durante una fiesta en la que se reunirían los capos mexicanos con sus socios, originarios de Medellín, Colombia. Según se narró en el texto, los narcotraficantes solían festejar cada trato o negocio cerrando con fiestas llenas de derroche, lujos e invitados de élite y por eso contrataron a uno de los cantantes mexicanos más famosos de esa época, el gran vivo de Juárez Juan Gabriel. Ya entrados en la fiesta, uno de los acompañantes del líder del cartel de Medellín retó a Juanga a darle un beso en la boca a Escobar, si cumplía el reto le daría un millón de dólares. En el texto de Hernández menciona que excedió más por miedo que por el dinero, por lo que el vivo de Juárez se acercó al colombiano y le dio un beso. Desde entonces especula y rumora, se inició un romance secreto entre ambos que duró varios meses y que terminó no por las fricciones del trabajo ilegal de Escobar, sino porque finalmente el colombiano se creó en un ambiente altamente machista y temía que el romance gay saliera a la luz e inevitablemente tendría que hacerle algo a Juan Gabriel, ya que no quería que se supiera que desde ese beso iniciaron un torrido romance que incluso quedó registrado en varias imágenes que Annabelle presentó en exclusiva. Era evidente que ante los presentes la broma no le iba a gustar a Escobar, pero al final se aguantó y la fiesta siguió su curso con normalidad tras el beso, aunque no tanto para Juan Gabriel, quien terminó retirándose pronto del lugar, aunque el día siguiente fue llamado por Pablo Escobar para hablar de algo muy importante. Temeroso por su vida, Juan Gabriel fue obligado a reunirse con Pablo pensando que le reclamaría, sin embargo le señaló que tras aquel beso había sentido algo muy especial y bonito y le pidió continuar con la relación pero totalmente escondidas, sin embargo en la intimidad sí se fotografiaban en distintas ocasiones y no sólo existe la foto del beso que Juan Gabriel le dio a Pablo Escobar, también existen varias tomadas de la mano abrazándose e incluso otras fotografías besándose más en la intimidad, por lo que no cabe duda que sí tuvieron una relación, pero como sucede con la mayoría de estos casos, uno de los involucrados tenía miedo de perder sombría y decidió cortar la relación antes de provocar una tragedia, aunque existen cartas de que Pablo jamás olvidó a Juan Gabriel y siempre le guardó un cariño muy especial y recordó ese beso con mucho amor. Anabel Hernández es reconocida como experta en el tema, en el 2010 publicó una de sus obras más famosas, Los Señores del Narco, un acercamiento a lo que ocurre en este negocio multimillonario.